En pocos días, culmina uno de los años más secos de la historia del país. El fenómeno del niño nos ha traído una sequía prolongada que aún nos afecta en época navideña. La falta de lluvia produce escasez de agua, por lo que es imprescindible tomar medidas en nuestros hogares de manera urgente. Estamos en estado de emergencia ambiental en todo el territorio nacional. Por nuestro propio bien, no desperdiciemos agua. El primer regulador eres tú. Gobierno Nacional.